Bueno, ahorita vamos yendo al entrenamiento del perro y entonces mi mamá está cortando las salchichas De incentivo Exacto, de premio A ver, muestra cómo se pica Bueno, es difícil, esto se hace en casa, pero... Y el perro va llorando atrás Y las uñas sin pintar Este, bueno, ahorita estamos yendo al entrenamiento de Buffa, nuestro perrito Y entonces ahí estamos cortando las salchichas Esto había que hacerlo en la casa, pero ahí se nos hizo muy tarde Y por eso vamos corriendo Entrenando al Buffa Vamos a pararlo mejor Muy bien Ok, vamos Vamos a pararlo con la mano Este tiene medidas Hacia atrás otra vez Este tiene medidas A veces no la van a pararlo Y aquí lo vuelvo a echar y lo mantengo en casa Y te salgo Dejame volver Y nos vamos a dar Sí Sí Y nos vamos a dar Y nos vamos a dar Y nos vamos a dar Y estamos ahí en el entrenamiento de Buffa Yo tengo Y ahora, en lo que yo al principio lo dice rapidito Ok, voy otra vez De regreso Fíjate Esto no es bien importante Él está aprendiendo a hacerlo hoy en dos puertas Porque para él una es esta y otra es esta Y no sabe qué realizar Cuando lo lleven a aquella puerta no lo va a saber hacer Tienes que cuesta por una puerta No, 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 no No, 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 no No, no, no. Si, exacto. No, no. Tócalo si lo se hace. No, no. 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 Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Al principio no lo hace en general. No. 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 Porque yo prevé lo que va a hacer. Saco. No puedo hacer acercamiento. No. Exacto. Porque hay un cero. Esas son las cosas locas que se hay en Caracas. Vale, que me acabo de quitar el cintillo. Ya, déjame ponerme encima. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no lo viste en hueco en... ¿No viste como caso Choco por evitar caer en un hueco? No, con el esmarque, ¿no? Sí, yo sé. ¿Y ustedes lo vieron? Vean cómo están, ¿está chazos señales? que susto curando el animalito ya saben que se va a apagar ya tiene nada más el esqueleto de la cama de la pira no, yo tengo que estar en la próxima vez ah mira, eso te apuesta que no pasa en todo en otros países si le tengo que hacer zoom no, no, ahí no se ve no, pero no se ve más que todo por la luz ah, y tacharon hoy como carne en la mina y hay nubes otra vez ya no se ve no, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!